¿Sabías que en el Senado existen siete comisiones constitucionales encargadas de darle trámite a proyectos de ley, citar a debates de control político y público y de realizar audiencias públicas? Cada comisión trata un tema diferente. En la Comisión Primera, además, se adelantan reformas constitucionales. ¿Qué otras funciones cumple esta comisión? Está compuesta por 22 miembros en el Senado y 38 en la Cámara. ¿Qué temas tramita la Comisión Primera del Senado? Primero, las reformas constitucionales. Llevamos hasta el momento 48 reformas constitucionales desde el 91. Las leyes estatutarias y sobre temas electorales, participación ciudadana y participación en política, organización territorial, reglamentos de los organismos de control, contraloría, procuraduría, normas generales sobre contratación administrativa, notariado y registro de estructura de la Administración Nacional Central, como la creación de ministerios y entidades del orden nacional. Todo lo que tiene que ver con los reglamentos del Congreso se tramitan por la Comisión Primera. Estrategia y Políticas de Paz es la comisión más grande del Congreso. Gracias.